¡Chicos! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de SBC, de sobres, de muchas cositas que tenemos porque como sabéis este fin de semana nos han puesto un montón de SBC, tenemos el top segurado de cualquier liga, tenemos el top segurado de la Liga 1 está también el de la Serie A, pero chicos, el de la Serie A al final tengo a Cristiano, tengo a Naengolan, prácticamente es casi imposible que me toque un jugador de los que no tengo, por lo tanto ese no le voy a hacer, tenemos también a Paul Potva de BD95, un SBC de Potva que la verdad me ha sorprendido, pensaba que iba a ser un jugador muy muy caro y la verdad que su SBC sale en torno a las 250.000 monedas de hecho, este Arturo Vidal sale más caro que el jugador del Manchester United, también tenemos que completar al ante Revit, jugador del Milan que lo necesitamos para la Gran Liga y además chicos, os tengo el sobre secreto, un sobre que seguramente vosotros no caísteis y yo le tengo guardaditos, tenemos chicos el sobre de 5 jugadores más 88, sabía que iban a volver a salir los tops y por lo tanto decidí guardármelo así que chicos, vamos a comenzar con los SBC y luego para terminar vamos a abrir ese sobre misterioso así que chicos, vamos a comenzar con ante Revit. Para completar a este jugador chicos, nos piden dos plantillas la primera es una plantilla que incluye al menos un jugador del Milan, piden media 83, como estáis viendo tenemos a Donnarumma y tenemos a Romagnoli, el resto de jugadores, jugadores de la Serie A entregamos y nos llevamos sobrecitos que luego obviamente también los vamos a abrir segunda plantilla para este jugador, nos piden una plantilla de 84, nos piden también un jugador de la Serie A como veis en la Serie A hemos puesto a Perin, luego el resto de jugadores, jugadores de la Bundesliga, jugadores de la Liga 2 así que chicos, entregamos esta segunda plantilla, completamos y nos llevamos al jugador croata del Milan que la verdad tiene unos números brutales, ya sabéis que también tenemos a Libra calor de verano por lo tanto, para la Gran Liga vamos a tener una muy buena delantera cogemos a este Revit y vamos a recogerlo chicos porque como vais a ver ahora, tenemos también un Marquinhos que me tocó intraferible el otro día por lo tanto, este Marquinhos nos vamos a ir ya hasta la plantilla de Potva, la plantilla más cara la plantilla de 88 de media y ahí vamos a utilizar el jugador del Paris Saint Germain como veis chicos, para este Potva, solo nos piden dos plantillas, una de 84 y la de 88 que es la que vamos a completar como veis, nos piden 88 de media, un jugador de la Premier, hemos utilizado este Henderson que tenía intraferible el resto de jugadores, todos jugadores intraferibles a excepción de Ruffier y a excepción de Taddy como estáis viendo, a Tal tengo el Tots, Marquinhos le teníamos repetible Char también tenemos la carta calor de verano Palois que lo tenía intraferible, pese a saber cuándo Renato Sánchez también tenemos el Tots, Lala tenemos el Tots Osime tenemos el Tots y este Drodba que tenemos su versión Prime entregamos chicos y nos llevamos sobre de jugadores electroúnicos ahí, también vamos a poder sacar moneditas así que chicos, vamos a darle a abrir un sobre y recogemos a este Marquinhos obviamente este Marquinhos sí que me lo voy a quedar porque para la Gran Liga a la hora de hacer el PSG lo vamos a necesitar y vámonos ya con el siguiente SBC ¿Cuál va a ser el siguiente que vamos a hacer? Pues el Tots asegurado de cualquier liga ¿Por qué? porque es muy probable que el jugador que me toque aquí sea repetido por lo tanto, como veis, solo nos piden 82 de media entregamos esta plantilla y nos vamos a ir ya directamente a abrir el Tots asegurado como os digo, puede ser de cualquier liga tengo un montón de Tots así que, como lo más probable es que sea repetido abrimos este sobre y con el jugador que nos toque completamos el siguiente SBC venga, vamos a por el sobre cualquier jugador del Tots yo los que pido pues Ramos Varane Neymar a ver va a ser repetido 100% Hakimi pues mira, creo que no es repetido porque Hakimi me tocó en rojo pero en azul no pero bueno al caso lo mismo este Hakimi lo vamos a meter en una plantillita no estaba mal la verdad que no había tenido mala suerte así que recogemos a Hakimi y vamos a hacer la siguiente plantilla el siguiente SBC que vamos a hacer chicos va a ser el Tots asegurado de la Liga 1 por el mismo motivo aquí solo me faltan Ben Yedder Neymar Mbappé y Aguar te firmo el Aguar como veis me tabla del Rami porque es muy probable que me toque ese venga, entregamos esta y venga Aguar si es que no te pido ni los 3 Tots porque sé que los 3 Tots no le habrá tocado a nadie a nadie ya no diga a uno no, no, a nadie esos no salen a ver dónde está el Tots garantizado de la Liga 1 aquí está y venga, vamos vamos te imaginas francés DC pues no te lo imagines Adel Rami que bueno soy que bueno soy que bueno soy es que lo sabía lo voy a entregar porque es que me va a volver a tocar efectivamente que bueno soy pues nada, mira ya no lo tengo repetido este va a ir para Arturo Vidal para este Arturo Vidal chicos nos pedían dos plantillas de 86 una que le hicimos el otro día en directo y la segunda que es esta plantilla del Barcelona que nos piden 86 de media y un jugador del Barça como veis yo voy a tener un Arturo Vidal mejor por lo tanto metemos al Arturo Vidal Flashback metemos al Ratkovic y a la del Hamid que me acaba de tocar y luego metemos también a los y medio 85 que no lo queremos para nada y tenemos el TOD intraferible enviamos plantilla chicos y nos llevamos al Arturo Vidal nuevo un Arturo Vidal que posiblemente le pruebe la semana que viene en FUT Champions como veis estadísticas brutales las del chileno y tan solo nos quedaría ya para terminar una de las plantillas de Potback que es la plantilla barata la plantilla de 84 y luego chicos como os he prometido vamos a abrir el sobre secreto que tenemos guardadito pues como estáis viendo chicos aquí tenemos ya la última plantilla para conseguir al jugador del United como veis nos pedían 84 de valoración nos pedían al menos un jugador del United como veis vamos a meter a este James de 86 tengo ya la carta de 91 de media metemos a Vanguero que no tenía intraferible Tielemans que también estaba intraferible así que chicos enviamos plantilla y nos vamos a llevar ya a este poll de media 95 como os digo me ha sorprendido muchísimo el precio que tiene yo esperaba que fuera una carta por en torno a un millón de monedas y sale por 250.000 monedas cuando se hacen las cosas bien también hay que aplaudirlo así que chicos vamos a recoger a este Potback y vamos a abrir todos los sobres si me toca algo lo veréis y si no despedimos con el sobre secreto que tenemos guardadito y venga chicos para terminar tengo los dos sobres de más 88 que me los dejé guardado en Xbox y también tengo el de PS4 me dejé guardado uno así que vamos a ver si ha merecido la pena guardarlos me vamos a abrir el primero primero aquí en la cuenta de Xbox a ver el primero ojo chicos Tots ojo Tots Croata MI bueno Orsi 95 a ver podía haber sido mejor pero bueno es un 95 de media no está mal bueno vamos a ver que viene detrás de Orsi detrás poquito F no igual no merece la pena haberlo guardado bueno primero abierto vamos a por el segundo chicos a ver ya os digo que prefiero que no me toque aquí nada y luego en la cuenta de Play me toque algo también Tots ojo Brasil de C uy Richard Lisson bueno no está mal no está firmo este en mi cuenta eh firmo este en mi cuenta principal lo firmo Richard Lisson y a ver detrás detrás hostia muy flojo eh a ver Richard Lisson está bien bueno vamos ahora a mi cuenta chicos que ahí es donde tiene que tocar lo gordo y venga chicos 5 jugadores más 88 me la había dejado guardadito esperando este día venga dame mis 5 jugadores F a ver habrá merecido la pena estos vamos uh no de Bruin de Bruin 99 de Bruin 99 su escucha confeti en julio confeti en julio vamos confeti y a ver por detrás eh y a ver por detrás mereció la pena uy bueno escúchame ni tan mal ni tan mal Kevin de Bruin chicos espectacular bueno pues dejarle like suscribiros y todas esas cosas chicos si juega cacho partidazo si juega plaf temazo el FIFA no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la FUT Champions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable ¡Vale!